Hola, hola, compañeros de YouTube, soy Dixon, de ContraGuin, sí, estamos en el sexto capítulo de Mortal Craft, que no sé qué vamos a hacer hoy, que me tocaba a mí, pero es que estoy haciendo algo muy aburrido, y no, no iba a estar bueno, y Coronet es bien niña y no quiso grabar él, entonces se lo pasamos a Dixon, no, el mío es por unos asuntos, asuntos importantes, por eso no, unoζ al poco Богatito, sobre todo el diario antes, llevo andando minando, todos andan minando, también estoy haciendo una cosa aburrida, ay, en Xavi, miren mi mesa de crafteo Rosita, Rosita, es del árbol rojo, digo, del árbol rosa, del eucalipto, soy murciélagumán, soy batman, batman, aqui trae madera, Ah, no, pero traigo aquí palito ¿Qué es lo amarillo? ¿Oro? Hierro De identidades ¿Identidades? Sí No sé De identidad secreta El FBI ¿Qué hago con tus babosadas? Ah, mira ¿Quién dice? La guagua Guagua Es guagua, por favor Es el aguantame las carnitas Aguántame las carnes Es que dice que Hay que hacerlo el domingo Hay que hacerlo carnitas ¿Te hacemos carnitas, coronel? No ¿Esto qué es? No, guagua Guagua, wonga No sé, guagua O guacatelas No, guagua Te voy a hablar en tu idioma Hoy, hoy, no Te voy a hablar en tu idioma Bi, 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 bi No sé ¿Cómo hablan los palos? ¿Quién sabe no hablan? Pues no ¿Qué es esto? Una piedra Según dice piedra Y eso de ahí Un atorcha Estuvo pronto de la muerte Me encontré esmeralda Así esmeralda Morales Y después Escuchadlo, recogí ¿Esto qué es? ¿Este año? Este año Oh, me salió un árbol Un librito Un árbol A mí también me salió uno Pero me dio retroceso ¿Qué? ¿Qué? Me salió retroceso Retroceso Ah, ya Me encontré un día nominador Ah, ya no tienes que hacer nada Ah, sí está perdido Ah, ¿por esto llorando? ¿Por esto está llorando? Dale derecho A ver si te da esmeraldas ¿A este? A ver, yo lo quiero ver Espérate, ahí quédate Tienes que enseñar el camino A ver ¿Te da esmeraldas o no te da esmeraldas? Pate, es que hay muchos zombies Y lo voy a rescatar Uy, uy, uy Uy, no manches Lo están matando Lo están matando No hay un montón No, ya me llegaron como seis Muere, muere En vez de que lo ayudes Te quedas viendo Y tú también Estás quedándote viendo Estoy aquí abajo en un fiel ¿No me estás viendo? Sí, por eso estoy diciendo Ay, hay un creeper Cuidado con el creeper Híjole, creeper ¿Cómo lo mato? Con la espada Uy, uy, uy Ya va a acertar Pobre el llano Ya se murió Chalas, ni lo salvaron Son remaletas Bueno, me dieron cerebro ¿En serio? Y te hacen falta Oh no Ahora dame mis codos Ah no, pero Todas recogí Ahí sigues Sí Ahora qué Me dio la Amigo ya me dio la Me espero tantito Te sigues esperando tantito No Ya te sacó No Tengo Tengo Grada Que la tinió Es la Donde Donde está mi Este Aquí está Quítate Oye, yo le iba a recoger Ah, eres murciélago Sí Mira Esto Que ya te quitas Uy, lava Ay, yo morí Ahora ¿Tú qué? ¿Dande? ¿Tú qué? A ver A ver, compre Deja aquí también Uy, uy Se van a ir a la lava No te veo Pues ya me fui Pa' que no me mates Bueno Pero fue un accidente Accidente Tengo una esmeralda Qué chido Ay, no es mío No encuentro diamantes ¿Eh? Pues ¿En qué capi estás? Estoy La once Yo estoy Muy lejos Creo que en la treinta y uno O sea, que no estoy seguro No, no estoy seguro Creo que en la veinte Si quieres Ayuda tú A ver Si quieres Como quieras Estoy aburrido Así que me fui a mí Ay, yo no me extraño Ah, no Eso lo veo No, hombre Extraño Creo que están una poquita No te salen cosas raras aquí Si Por ejemplo Wow, oh Se quemaron mis cosas No creo De todas formas Como me meto por ella Cuando eres Cuando eres un blazer Sí Ya nada más Hace falta Conseguir diamantes ¿Por qué me pegas? Hacer un portal E ir al nether ¿Quién eres? ¿Dónde estábamos Hace rato, coronel? ¿Aquí arriba? Ay, ay Sí, tengo Muchos slime Pero ¿Cómo los agarro? O sea, agarro el slime Y me parecen más al lado ¿Cómo los agarro? ¿Aparecen más al lado? Sí Yo no entiendo Tampoco Es que tengo la barra ¿No ves que hay un cuadrito Donde te aparece la figura? Ah, ya No, no sé cómo Y al lado salen más Coronel ¿Dónde estábamos? ¿Por qué? Ay, tú pensé que era un slime Ah, con shift Ah, ya, ya te entendí Con shift Ah, bueno Apreta shift Apreta Apreta shift Y ya después le das así Con la ruedita de tu map Y después te matamos Y después ya te matamos Le estoy diciendo que Que ¿Cómo agarro el del slime? Y me mata Ay, pues yo que voy a saber Soy slime, creo, ¿eh? No me vayas a matar No creo ¿Dónde me mataste? Te moriste como slime Si eres slime Aquí está tu tumba Es que ya me está Haciéndola Enchalara mía No sé dónde quedó ¿Ora qué? Pero qué puntería, ¿eh? Y esta cosa tiene muy poquita vida Mira, aquí hay una tumba de quienes Mira, no te voy a echar ¿Dónde estábamos hace rato, Coronet? En un cráter ¿Es que no está a tu punto de muerte? No ¿Eso se activa? Sí 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 No ¿Seguro? Muy segurito Volteo para todos lados Y no veo nada Una X Soy yo No voy a echar a matar Mira, aquí hay luz No sé si es para acá Mira, encontré uno de estos que Ah, se me echa Se me echa Encontré un, este ¿Cómo se dice? Tomas de licencia Un generador Pero de puro pasto Y todo eso ¿De puro qué? De puro pasto Y todo eso Y hierba Ah, ya, ya, ya Una ¿Cómo se llama? No sé ¿Pero qué genera? Generada hierba Son unos cuadritos verdes Los bloques Ah, ya, ya, ya ¿Me los tengo que llevar también? Si quieres Pero no traigo pico Y ya me están volviendo a matar Morí Ya me rendí Ya no quiero ir ¿Pues que no tienes armadura? No ¿Y por qué no haces una? Porque... Ya no sé dónde estoy Aquí hay una mesa De carteo afuera ¿De quién es? ¿Afuera de qué? Pues afuera, afuera En el exterior ya Ah, no sé Yo no estoy Ah, un Un ¿Quién sabe dónde estás? Me atacó una espada ¿Alguien sabe Para dónde queda la casa? La verdad no Ahí de donde apareces Está bien cerquita Como a 50 bloques O menos Pero tienes que subir el cerro No, yo perezco Luego, luego en la casa Ah, entonces sí Sí sé dónde Y pa' qué lo subo si Si soy murciélago Como quiera Ah, ya ya encontré la casa Ah, ya ya encontré la casa A ver, sí ¿Qué eres? Oh A ver, ¿en qué me convierte? El marciano Me convierte El marciano Alguien es azul Ay, no, no, no ¿Por qué hice un luz? No, no, no No sé ni cómo Escúchala, no tengo muy buenas cosas En qué convertirme ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este ¿Te matan rápido? Mmm, aparte Si no, no está muy buena Las cosas en que me quiero convertir Vamos a ir a matar ¿Ya estás buscando diamantes o no? ¿Quién? ¿Coronet? No, porque me va con laja Mucho laja Y no puedo ni Ni puedo volar Con mi ¿Cómo se llama? Cómame algo para los lados Para convertirme en otros En otros Se nota que tengo que Que prestas atención A lo que dice Carcass O sea, ¿qué dice con Shift? ¿Cuál es el Shift? La flechita Que va hacia arriba No, mira Voy para abajo No, la flechita de hacia arriba De tu lado izquierdo Que está Al lado izquierdo de la Z Dos 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 teclados A la izquierda de la Z Ah, ah Voy para abajo Pero primero pon Primero pon la De esta En el teclado Ya encontraste la Z Pero él no está presionando ¿Cómo se dice? Pero ya está Ya está al lado Al lado de izquierdo Están tus Tus Y por eso está la Z Después hay otras Como dos flechitas Y después está la flecha Para arriba Ajá Ese es Shift Voy para abajo Pero tienen que estar seleccionados Tus monstruos Pero tienen Ajá Tus monstruos Pero tienes Tienes que dejar apretado Shift Voy para abajo Entonces no es este No, es que no Es que no No, apretó el botón Donde te aparecen los Tipos de monstruos Así que Tengo el line Que quiero hacer Pero hay varios A la derecha Hay varios Hay dos Entonces Shift Con la ruedita Ah, entonces Me hubieras dicho No Es que no sabía Que era con la ruedita También Me convierto Me convierto En ponciano Me convierto En casino Pues ahí vas Ahí vas Ahí vas Ponciano No Mira En un zombie Cafecito ¿Cómo se llama? A ver A ver Con artísimo Laj Con artísimo Laj A ver Mejor me convierto Ya en un murciélago Otra vez ¿Puedo volar? Ay no Sí Ya me sacó Pues A mí Todavía no U Paz Upa No encuentro hierro Me voy a dormir Yo hierro tengo un montón Pero quiero diamante Ah ¿No me regalas un lingote? Sí Necesitas venir Por él No necesitas venir Ah La sube Otra vez Tiene lana Que chido Por las tijeras Te estás haciendo Te estás haciendo Te estás haciendo Te estás haciendo Pues ya que no tengo otra cosa que hacer Dejado por las tijeras No me están tochas con esta armadura Con la de Ninjano ¿Por qué? Que tiene visión nocturna Y empieza a decir Me convierto en marciano Oh Oh no Oh no Ah oro 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 Me convierto en canchino En canchino Más bromaso Más bromaso Más bromaso O canchino O cochino Me convierto en canchino El olor llega fuerte ¿Qué? Ya se fumaron Se fumaron algo Entre los dos Ustedes Sí Creo que sí Ya se me acabó Mi bolsita de marihuana Esto por tu culpa, te dije que no te la acabas Madera de qué arma de caucho Yo fue que la pagué Qué drogos están escuchando Pues que no es verdad y qué Ah, hay un chamo Dice 460, 2850, 181, 10 Páguenme, échele, páguenme Ahí, ahí, de los que muerden De los que muerden ¿Cuáles son los que te muerden? Ah, yo encontré diamante ¿Ya? ¿Cuántos, cuántos? Dos, ahí dos encontré Ah, son para mí, ¿verdad? ¿Dos nada más? Sí ¿Seguro? Vamos a darle sus felicitaciones a Diexson ¿Ya preguntaste? No Vamos a darle sus felicitaciones a Diexson ¿Por qué? Por lo del 8 de enero Ah, me caí gordo Ah, bueno Ah, ya encontré diamantes ¿Cuántos, cuántos? Ah, no Parece que... Ah, encontré tres Cuatro Bueno, se me viene a quemar Ya hice quemar, ¿eh? Cuatro encontré Yo también cuatro Ah, me iba a quemar en la lava Ya se pueden dormir, ¿eh? Karkis ha obtenido el logro de diamantes Pero aún no ha encontrado... Ha obtenido el logro de diamantes Diamantes Ya, 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 ya con esto Ya, yo quiero obsidiana también Aquí donde estoy, ahí hay mucha lava Ay, pero ¿dónde está? Voy a hacer puertas Pues ahí pues Me convierto al marciano Es que quiero hacer Mi, mi, mi Mi deza legendaria ¿Cómo se llama? No, no me remedias Es que si ya haces Mi, 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 mi ¿Cómo se llama? ¿Tu katana? ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! A ver, quítate de aquí Es que quiero mis cosas Que perdí Pues espérate Ahí está A ver, ¿dónde se regresa? Para allá Aquí que es para acá Escérate Esfúmate 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 ¿Hachis, comorás? Es diamante No, es diamanto No No, no, sí Estoy contrabajo Porto No me teletransporto Estoy yo, ¿eh? Dice que sí A lo mejor Tienes lag Así ya ¿Cómo se regresa a tu obrón? ¿A dónde se regresa? ¿Para dónde está tu horno? Y así ¿Para dónde está tu horno? Aquí estoy No veo ¿Dónde andas? Ah, sí, aquí está Quiero mis diamantes Quiero mis diamantes Es que por ahí morí Ya te iba a decir Pide un taxi y dile la dirección Pero qué dirección Si ni te la sabes Mira el slime azul Agua, sé que te mata ¿Es el que te succiona el cerebro? Ajá A mí no me succionó nada Cuando lo maté A lo mejor no era de los que te succionan el cerebro Qué bueno, no traigo Te succionan Tengo una palada Sí, sí, eso sí te creo Que no trae Bueno que no traigo cerebro No va a poder hacer nada Contrae el pornarnia ¿Alguien escuchó eso más? ¿Alguien más escuchó eso? No 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 No, bueno ¿Qué tenemos que haber escuchado? Un pornarnia A ver, ven Ven el slimecito A ver qué haces ¿Ya tienes diamante tú, Abra? Sí Ah, vamos a ver si con eso puedo picar El diamante Esto ¿Qué vas a picar? El obsidiano Ah Toma, te presto Te presto el de diamante Oh, sí, sí me lo picó ¿Ah, sí? Sí Ah, ya lo tienes ¿Eso ya lo tienes desde cuándo? Sí, ya lo tengo desde cuándo No, cierto Fue cuando te mató Fue cuando te mató la pala Bueno, esta cosita Que estaba volando ¿La pala voladora? No, fue un pico Yo Quitándole el tiempo En que encontré a diamante Y con esto lo puedo picar Chin, casi me mata ¿Sí? Me convierte en mí mismo Y lo pica creo que más rápido, ¿eh? Voy a atacar con una rosa Pero como me da lag No sé Y además como me da prisa también Ah A ver, ¿quién soy? Coronet Yo Ah, sí Sí sabes Sí sabes Eres Coronet 999 Es que yo pensé que te iba a dar envidia Porque sí se ve el skin Te va a dar envidia No me da envidia Ah, bueno Te da coraje No, no, tampoco me da coraje Te da rabia ¿Qué? Le da rabia Tú A ver, ¿cómo haces esas palas y armas que tú tienes? Bueno, esas, esas, exactamente Es igual Con la obsidiana Como si normal Si fueras de diamante O de lo que fuera A ver No, qué bueno No es cierto Ah, pero tienes que hacer la obsidiana Ah, lo tengo que quemar No, deshazla en la mesa de crafteo Oh Sí, es cierto Sí, es cierto Sí, ¿eh? ¿Cuál? La La ¿Cómo se llama? ¿Obsidiana? Obsidian Shard Ah, ya Y esa dice que es buena Y esa dice que es buena El carquis Sí ¿Se porta bien o qué? ¿Por eso es buena? No, no tan literal Y ahora qué Dejo esto, no me sirve Esto tampoco ya no sirve Voy a guardar aquí Estas cosas ¿Qué creen amigos, compañeros? ¿Qué creemos? Me convierto en ponciano O sea, aunque te conviertas en ponciano Llegó la hora ¿Llegó la hora? Me trabé, me trabé Sí, llegó la hora Ahora de Me convierto en ponciano Wow No sé ni cómo Y bueno, compañeros de YouTube Hasta aquí terminó ¿Qué es? ¿Quinto capítulo? Sexto 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 capítulo Y ya saben Denle like Suscríbanse Y compártelo Y nos vemos hasta el próximo capítulo Adiós Adiós Hasta luego ¿Alguien tiene las coordenadas de la casa? No Te las demo Ah, es porque ya me va a tres por todas y ustedes ¿Cómo saco las coordenadas de la casa? Es inesperable F3 De veras, no sé cómo regresar De veras por dónde venimos ¿No hiciste punto? ¿No hiciste un punto? No Pues yo voy a hacer mi punto Casa No, se te va a guardar No se te va a guardar Esos me las por ahí Por ahí Ahora sí A ver, estamos Estamos No estamos muy lejos Que digamos Ya tengo más Hierro Ahí lo guardé en el cobre ¿Qué es esa cosa verde? ¿Cuál cosa verde? No, es la cosa verde de acá Eh